Gracias Señor por este nuevo día, gracias Señor por tu compañía, en ti Señor experimento la verdadera alegría, la alegría que no depende de las cosas externas sino de tu presencia en mi corazón, la alegría que el mundo no me da y que como no me la da no me la puede quitar. Hoy hermano te invito a que inicies este día en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Allí pon si quieres tus comentarios, tus intenciones en la caja de comentarios que vamos a estar orando por ellos. Hoy Señor quiero entregarte mi corazón, dice Señor la escritura que no hay nada más cambiante, no hay nada más variable que el corazón del hombre. Señor mira que un día deseo una cosa y otro día deseo otra, pero tú Señor tú sabes lo que en verdad me conviene. Te entrego mi corazón Señor porque mis sentimientos son fluctuantes Señor, un día me siento súper bien y otro día me siento súper mal, pero tú Señor puedes darme la estabilidad que necesito. Tú Señor eres el mismo ayer, hoy y siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. Hoy Señor ven, ven a mi corazón, ven Señor y dame la estabilidad que necesito. Ayúdame a poner orden en mis prioridades porque a veces Señor descubro que estoy dando el primer lugar a cosas, personas y situaciones que no le corresponde a ese lugar. Ese primer lugar te corresponde sólo a ti Señor. Hoy quiero que en mi corazón tú seas el rey, hoy quiero que en mi corazón tú ocupes el primer lugar. Hoy Señor ven y entra, entra en mi corazón. Mira que está herido, mira que ha sido lastimado. Señor le he entregado el corazón a tantas personas, a veces a un trabajo, a veces a una seguridad. Señor y me han lastimado, me han pagado Señor mal. Y mi corazón Señor está herido. Sólo tú puedes sanarlo. Ven Señor con tu amor a sanar mi corazón, a poner el amor que hizo falta. Porque le entregué amor a esa persona, le entregué mi corazón a esa persona y me pagó con desprecio, me pagó con indiferencia. Hoy Señor tú puedes llenar esos vacíos y sanar, sanar esas heridas que tengo en lo profundo. Incluso heridas de infancia, incluso Señor con mi padre y mi madre. Cuando yo los necesité, cuando yo esperaba Señor recibir cuidado de ellos, quizás recibí maltrato. Hoy Señor ven a sanar esas heridas del pasado. Ven Señor con tu amor, con tu gracia, con tu compañía. Mira que quizás Señor he vivido eventos dolorosos, eventos Señor donde me han violentado, eventos Señor quizás que han generado traumas en mí. Ven Señor, ven a sanar, ven a sanar mis traumas, ven a llenar mis vacíos. Ven Señor que quizás a causa de esas situaciones tengo Señor complejos de inferioridad o de superioridad. Ven Señor porque no soy más ni menos que nadie. Tú nos hiciste iguales a todos en dignidad. Diferentes, muy particulares cada uno, pero iguales en dignidad. Gracias Señor. Gracias porque experimentando tu amor puedo encontrar paz. Esa paz que anhelo tener en mi corazón, tú, tú me la puedes dar. Hoy Señor te entrego mi corazón para que hagas una obra nueva en él, para que lo sanes, para que Señor recobre la alegría y la paz que sólo en ti puede tener. Gracias, gracias por este día. Ven y guíame. Y que rebose entonces mi corazón con tu amor y con tu gracia. Con tu luz. Amén.